En Génesis, capítulo 12, Dios llama a Abram a sus 75 años con la promesa de hacer una nación grande y de bendecirlo y que sea de bendición. Solamente le dice que deje su casa, que deje su parentela a la tierra que Dios le mostrará. A todo esto, Abram obedece, sin dudarlo, y deja su tierra de nacimiento que era Ur de los Caldeos. Este es el territorio que hoy conocemos como Irak. A todo esto, deja su tierra de nacimiento saliendo de ese lugar junto a su esposa, llamada Sarai, y a su sobrino, llamado Lot. Comenzando la excursión hacia la tierra prometida, comienzan los primeros problemas, y esto sucede en Egipto. Cuando tienen que atravesar esta región, Abram comienza a tener miedo porque el faraón y todos sus siervos estaban codiciando a su mujer. A todo esto, vemos que Abram decide entregarla, diciendo que es su hermana y así poder salvar su vida. A todo esto, Dios hace caer plagas e interviene en favor de Abram, y a todo esto hace que el faraón le devuelva a su mujer. Continuando con el viaje, los pastores de Lot comienzan a tener problemas con los pastores de Abram y comienzan a discutir. Y vemos que Lot toma la decisión de partir hacia las regiones de Sodoma y Gomorra. A todo esto, vemos que hay una guerra entre cuatro reyes contra cinco reyes, que toman todas las riquezas y todas las posesiones de Sodoma y Gomorra, y entre ellos al sobrino de Abram, llamado Lot. Cuando llega esta noticia a Abram, él tiene el peso, la carga y la responsabilidad de ir a rescatar a su sobrino. Por eso, arma un ejército, todos los siervos que estaban a cargo de él, y van en rescate de Lot. Como Dios estaba con Abram, le da esta victoria, y pueden recuperar todo el botín y a las familias que habían sido secuestradas. Cuando llegan, aparece Melquisedec, un sacerdote de Dios, que no sabemos de dónde es, y Abram, en agradecimiento, le da el 10% del botín que habían recuperado. Esto no significa de que sea una ley para dar el diezmo, solamente vemos la generosidad de Abram y el reconocimiento de que Dios le había dado esta victoria. En Génesis, capítulo 15, Dios promete dar un hijo a Abram, al cual creyó rápidamente. A todo esto, Sarai, su mujer, era estéril, y él ya era pasado en edad. Pero al pasar el tiempo, Abram comienza a desesperarse, y toma el consejo de su mujer, Sarai, de tomar a su sierva, Agar, para poder cumplir la promesa y así poder acelerar la llegada de su hijo tan preciado. Pero el problema es que el hijo de la promesa iba a ser de su mujer, Sarai, y no de Agar, su esclava. En Génesis, capítulo 18, Abram intercede por Sodoma y Gomorra, que por su inmoralidad sexual, Dios está a punto de ejecutar un juicio. Ante la misericordia de Dios, envía dos ángeles para ver si podía rescatar algún justo. Pero al no encontrar ningún justo, los únicos que son salvos es Lot, su sobrino, y las dos hijas de Lot. Su mujer, cuando estaban escapando de esta ciudad perversa, el mandato de Dios era de que no miren hacia atrás. Esta mujer mira hacia atrás y es convertida en sal. En Génesis, capítulo 20, vemos que Abram nuevamente vuelve a entregar a su mujer diciendo que era su hermana. Esta vez es con el rey de Gerar, llamado Abimelec. Dios nuevamente interviene salvando así a su mujer y entregándola nuevamente en las manos de Abram. En Génesis, capítulo 21, por fin llega el hijo de la promesa, al cual le ponen el nombre de Isaac. Esto sucede 25 años después de la promesa de Dios. Abram, ya con 100 años, y Sara, con 90 años, vemos que son padres cuando es totalmente imposible biológicamente. Pero ahora nos encontramos con que Abram tiene dos mujeres y tiene dos hijos. Y esto va a traer problemas familiares. Primero, va a haber problemas entre mujeres y problemas donde Ismael, su hijo, se burlaba de su hijo Isaac. A todo esto son desechados de la familia de Abram. Y esta mujer es enviada al desierto donde es tratada con Dios. En Génesis, capítulo 22, Dios ordena el sacrificio de Isaac, su más preciado tesoro. Abram obedece rápidamente, por eso es llamado el padre de la fe, pero vemos que Dios solamente lo estaba probando. En Génesis, capítulo 23, muere Sara, su mujer. En Génesis, capítulo 24, Abram busca una mujer para Isaac, donde envía a sus siervos a su tierra, a su parentela, y consigue a una joven hermosa, muy inteligente, piadosa, mujer de Dios, llamada Rebeca, a quien toma por esposa. En Génesis, capítulo 25, Abram toma otra mujer, llamada Setura, y tiene seis hijos más. Pero estos no son los hijos de la promesa, así los podríamos llamar como hijos bastardos. Abram muere a los 175 años en la cueva de Matpela, que es la antigua ciudad de Bron y que hoy se conoce como Cisjordania.